Juan Manuel, aquí hay un tema muy claro. Si vamos al tema de las contradicciones, hay unas contradicciones más urgentes que otras. La urgencia es definir cómo vamos a hacer este tránsito político. Y ese comité puede consultar qué piensan unos y otros. No, 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 no. Me parece muy bien lo de cámaras. Porque lo de cámaras obliga al partido a hacer un debate muy serio y no de temas baladíes, ni de temas de animosidad. Aquí empiecen. La primera culpa es la mía por la afectación de mi reputación. La otra, por ejemplo, ¿cómo no me va a doler a mí Córdoba? Todos ministros conservadores, el partido abandonado, y Rubén desiste del Senado. ¿Cómo no me va a doler a mí el César? Seis altos funcionarios. Ustedes se pusieron a hacer a pilatunas. Que una alianza con el uno, con el otro, hundido el partido. Empezando por la diputada que usted la verdad se apoyó y que no votó por el partido. Muy bien, porque ustedes toda la señal que dieron era que estaban en una coalición diferente. Estaban en una coalición diferente. No, 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 está bien. Estos temas tienen que ser públicos. Tienen que ser públicos. Hubo tirón de orejas del expresidente Uribe en torno a los pobres resultados alcanzados por el Centro Democrático en el departamento del César en las elecciones del 13 de marzo. En un video se observa el excandidato al Senado, Juan Manuel Daza, metiendo carbón en torno a la actitud de los diputados del Centro Democrático en este departamento. La lectura que hago es que en menos de un mes de campaña sacamos en forma directa casi 6.000 votos y por la plancha casi 12.000 votos. Yo no alcancé a gastar 30 millones de pesos. Frente a la información que tengo, por ejemplo, de Juanma de haber gastado más de 2.000 millones y sacar 8.000 y pico de votos, pues creo que lo de nosotros fue en ese sentido más exitoso, porque los errores que ya conocemos que se cometieron en esta campaña. Hay un tirón de orejas del expresidente Uribe a algunos militantes del Centro Democrático porque no son fieles a las causas. Efectivamente, y uno de ellos en forma directa en su cara fue a Juanma, que le dijo las pilatunas que se pusieron a hacer. ¿Cuáles pilatunas? Pues se pusieron a hacer alianza y a menospreciar a los propios. Hicieron todo lo contrario de lo que me decía un veterano de la política, Álvaro Araujo. Decía, fulano de tal me viven criticando que es un HP y que ¿por qué yo lo apoyo? Y entonces decía, yo lo apoyo a ese HP porque es mío. Y el otro es un brillante, una lumbrera, tiene tres doctorados, cinco magísteres, pero no es mío ni está conmigo. Entonces yo tengo que estar con los míos. Aquí no ocurrió eso. Aquí se pusieron a ambicionar, a hacer pilatunas, como dijo el presidente Uribe, a creer que de los otros iban a recoger para ellos y resultó que los pusieron fue de bobos útiles porque terminaron ellos poniéndole la votación adentro y de allá hacia acá no vino nada porque ocho mil y pico de votos es señal de que no lo apoyó nadie, esos votos los saca cualquiera. Ahí se ve uno, observa uno a Juan Manuel Daza como dice popularmente, dando carbón porque los diputados lo estuvieron con él, pero ¿él lo apoyó usted? No, nada. A mí en el partido, la dirigencia aquí, si me atrevo a dar un número, el 95% de la dirigencia del Centro Democrático no estuvo con mi cámara. Extrañamente, prefirieron las otras y efectivamente allí, por ejemplo, él está dando carbón contra Claudia, señalándola y por eso el presidente Uribe le devuelve la pelota y le dice, es que ustedes fueron los que se pusieron con esas pilatunas a hacer alianzas indebidas porque se mandaron una mala señal de que iban a hacer alianzas con todo el mundo y eso desmotivó y fueron ellos, él como candidato, por ejemplo, al Senado fue uno de los que más causó la desbandada dentro del partido. A mí, por ejemplo, nunca me llamó para ver cómo podíamos trabajar. ¿Hicieron reuniones conjuntas usted y Juan Manuel Daza en la campaña? Hicimos una sola en el barrio de 450 años, pero porque el líder que la organizó pidió que tenía que ser para los dos, sin embargo, estando yo allí, me decían que me iba a desplazar Neferpana a hacerle campaña a Ape, yo no lo entendí eso, afortunadamente eso no se dio, el organizador dijo que no, que la reunión era para Juan Manuel para mí, fue la única reunión que hicimos conjunta.